¡Hey! Yo soy Carlos García y esto es ¿Cuánto generan los YouTubers? La mejor comunidad de YouTube dice presente. Vamos a estar analizando el día de hoy nada más y nada menos que el increíble canal de Charlie Cinewan. El mundo en moto o más bien la vuelta al mundo en moto con Cinewan. Vamos a estar viendo no solamente o directamente el contenido de este canal sino vamos a estar hablando sobre sus estadísticas y cuánto a través de ella podemos hacer diferentes cálculos y un pequeño análisis para ver cuánto está ganando Charlie Cinewan en su plataforma de YouTube recorriendo lo que más le gusta que es dando la vuelta al mundo en moto. Ahora, si bien es cierto, siéntate, relájate y ponte cómodo porque ahora comienza ¿Cuánto generan los YouTubers? ¿Cuánto genera Charlie Cinewan en su plataforma de YouTube? Bien, lo primero que me gustaría es que si eres fiel suscriptor de Charlie Cinewan y te gusta el contenido que hace en la plataforma déjame aquí abajo en los comentarios por qué de verdad te gusta el contenido que hace Charlie Cinewan y si es así voy a fijar tu comentario. Ahora, lo primero que voy a hacer para analizar este canal es irme al apartado de Social Blade. Miren, esta es una página totalmente pública, todos ustedes tienen acceso a esta y pueden pues corroborar estas informaciones que les voy a mostrar a continuación. Una vez aquí, pues en esta plataforma, lo primero que me gustaría también decir es que miren, estos datos que dicen cuánto le está ganando en la plataforma de YouTube no son reales, no son totalmente exactos. Para ello es que nosotros vamos a hacer un cálculo y estamos haciendo este video bueno, para dar una cifra bastante acertada o casi exacta, por decirlo de alguna manera de cuánto está ganando Charlie Cinewan en su canal de YouTube. Ahora, para ello yo voy a necesitar irme a su canal de YouTube porque aquí es que voy a hacer el análisis de tal valioso contenido. Pues nada, aquí pues rápidamente lo que voy a hacer es pues analizar primero que todo voy a analizar este video para que ustedes puedan comprender qué es lo que voy a hacer ya cuando termine de analizar el contenido y no se me apresuren o no se quieran salir del video. Para que tengan una idea, voy a analizar solamente este video que es el que ven en pantalla que se titula, miren, comete un error de principiante, camino de salvador, vuelta al mundo en moto con Cinewan. Miren, voy a analizar este video y que voy a utilizar las 522 mil visitas que obtuvo con este video publicado hace 3 semanas. Entonces, vamos a ver cuánto ha ganado desde hace 3 semanas con este video. Bueno, decimos que 522 mil visitas, 479, esto lo voy a dividir dentro de mil por si eres nuevo en el canal o no lo sabías. YouTube paga por cada mil visitas alcanzadas. Más adelante voy a explicar un poquito mejor por qué. Luego esto lo tengo que dividir dentro de dos porque no cada vez que entramos a un video, pues nos sale un anuncio. Y esto es igual a 261 visitas monetizadas. Esto lo voy a multiplicar por el CPM de estos canales que rondan aproximadamente, vamos a decir, 3.5 dólares para no pasarnos. Más adelante también voy a explicar por qué. Esto es para que vean más o menos lo que voy a hacer. Y miren, solamente con este video, solamente con este video, Charlie Cinewan está generando unos 914 dólares o ha generado con este video 914 dólares. Esto puede ser que pues sea un poquito diferente, vamos a decir, por esto es lo más acercado a la realidad. Entonces, ahora, ¿de qué va este video? Vamos a analizar por completo el canal para ver cuánto está ganando. Así que me iré al apartado videos y aquí voy a analizar tres parámetros bastante interesantes. Los cuales son la fecha de carga más reciente, luego la fecha de carga más antigua y vamos a terminar analizando nada más y nada menos que el apartado de videos más populares. Vamos a iniciar con la fecha de carga más reciente y podemos decir rápidamente que ha publicado, vamos a decir, 1, 2, 3, 4, 5 videos. Desde hace tres semanas ha publicado pues 5 videos, esto lo da un promedio de un video por semana o como mucho pues dos videos, incluso vamos a decir uno, dos videos y así. Es lo que publica frecuentemente. Ahora, vamos a analizar de estos videos solamente los dos últimos para ver qué tal. Miren, su último video publicado fue hace un día y este mismo se titula Busco un lugar donde acampar en caminos rurales de El Salvador. Vuelta al mundo en moto, este video se titula así y tiene ya 279 mil visitas y fue publicado hace un día. Luego, más adelante o más atrás, más bien, tenemos este video publicado que se titula Me encuentro los caminos difíciles de El Salvador, vuelta al mundo en con Charlie Sinewan, en moto con Charlie Sinewan. Este video tiene más de 416 mil 560 visitas aproximadamente. Ahora, vamos a ver aquí la fecha de carga más antigua para ver qué tal. Vamos a ver que su primer video publicado se titula El primer motoblog año 2009 en Australia. O sea, bastante, bastante tiempo fue publicado este video de hace 12 años. Tiene más de 112 mil visitas. Por aquí tenemos otro que se titula Croacia en motoblog viaje a Austria desde España con más de 43 mil 747 visitas alcanzadas. Excelente, esos fueron sus primeros videos publicados y fíjense que sus primeros videos eran de un minuto, dos minutos, tres minutos. Eran bastante cortos. Vamos a ver el cambio ahora y ahora vamos a analizar de manera muy amena lo que serían los videos más populares del canal de Charlie Sinewan para ver cuáles son esos videos que superan por mucho, pues, el millón de visitas y son sus videos más populares. Vamos a ver qué tal, cuáles son y de qué va esto. Vamos a ver. Miren, su video más popular se titula Me encuentro con una balacera, tiroteo en México y motocicletas mexicanos me protegen. Este video tiene más de 6 millones 900 mil visitas. O sea, casi, casi llega a lo que serían 7 millones de visitas. Por aquí tenemos otro video que se titula Problemas al entrar en México en un pueblo por caminos off-road. O sea, como que si no fuera posible llegar a entrar de una manera, vamos a decir, pues, natural. Y este video tiene más de 4 millones de visitas. Bastantes visitas. Y miren este. Bastante interesante. Un video solo de hace 3 meses. Y se titula Atravieso zona peligrosa en Guatemala y termino escoltado. Este video tiene más de 2 millones 400 mil visitas. Bastantes, bastantes visitas tiene este video. Y, sin lugar a dudas, tiene otros videos que superan por mucho el millón de visitas. Vamos a ver desde dónde. O sea, miren, tiene todavía videos que superan el millón de visitas. Ya por aquí encontramos los videos que están en el borde del millón. Pero nada. Este video, este canal está bastante, bastante bien elaborado. Un material exquisito, excelente y frecuente. O sea, vale la pena seguirlo. Miren, él casi alcanza lo que es el millón de suscriptores. Así que vamos a apoyarlo. Vamos a suscribirnos para que así llegue. Y de igual manera, les pido a ustedes que se suscriban a este canal. Cuánto generan los youtubers. Ya que estoy subiendo videos todos los días. Y no sabes cuándo va a ser el video de tu youtuber favorito. Y por ende, también puedes dejarme aquí abajo en los comentarios. A qué otro youtuber te gustaría que analicemos. Ahora bien, vamos a pasar a lo que serían las estadísticas puras de este canal. Para ya llegar al cálculo de cuánto él estaría generando en esta plataforma. Miren chicos, quiero decirles esto a modo metrañeta. Este video, este canal tiene 469 videos a la plataforma. Ya tiene 996 mil suscriptores rumbo al millón. Así que suscríbanse y también suscríbanse a este canal cuánto generan los youtubers. Este video o este canal tiene más de 131 millones de visitas alcanzadas en total. Es un canal dedicado a los autos creado en España. Y nada más y nada menos que el 1 de septiembre del año 2019. Tiene una antigüedad bastante pues linda. Miren, es un video que tiene 351. Es el canal número 351 en toda España. Bastante bien localizado. Y miren, vamos a pasar ya a lo más importante. Durante los últimos 30 días ha generado 26 mil suscriptores. O sea, una cantidad bastante buena. Y ha generado más de 5 millones 141 mil visitas durante los últimos 30 días. Y como dije al inicio del video, gana supuestamente de 1.300 a 20 mil dólares. Pero esto no es real. Ahora, ¿qué es lo real? Lo que voy a hacer a continuación. Voy a utilizar la calculadora. Ahora sí viene lo chido. Y voy a deciros que vamos a decir 5 millones 141 mil visitas alcanzadas. Lo tengo que dividir dentro de mil porque YouTube haga por cada mil visitas alcanzadas. Luego lo tengo que dividir dentro de dos porque no cada vez que entramos a los videos de Charlie Cinewan. ¿Cuánto está generándole en la plataforma? Nos salen anuncios. Son aproximadamente 2.570 visitas alcanzadas, monetizadas en total. Y ahora bien, esto lo voy a multiplicar por el CPM de estos canales que dependen del área geográfica. De donde esté haciendo los videos o de donde lo estén viendo. Más bien, la cantidad de duración de sus videos y de qué trata. Pero, vamos a decir que tiene un CPM de 3.5 dólares. Pero estoy seguro que es un poco más alto. Pero no quiero dar un dato que se aleja de la realidad. Así que por 3.5 dólares está bastante bien. Decimos que estaría ganando aproximadamente unos 8.996 dólares en la plataforma. Esto es una buena cantidad. Me entiendo de que sí es una buena cantidad. Obviamente esto es sin la deducción de impuestos que hacen en cada país. Ahora bien, lo voy a convertir al peso mexicano ya que es una gran comunidad que me sigue. Que me sigue. Ahora miren qué curioso. Tiene 996.000 suscriptores y aquí es 996.000. Vaya dato. Decimos que 8.996 dólares a 966 dólares, perdón. Serían unos 178.000 pesos mexicanos. Ahora, lo voy a convertir al peso de mi país para decir si esto es mucho dinero en mi país. En México no sé, déjenmelo en los comentarios por favor. Y en mi país serían unos 493.000 pesos dominicanos. Excelente. Es una cantidad muy, 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 muy buena. Así que sin más que añadir, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Por favor, coméntenme a qué otros youtubers les gustaría que analicemos. Sobre todo, déjame en los comentarios también si te gustó este video. Qué podemos mejorar y qué aprendiste sobre Charlie Cinewan. No olvides dejar tu like y suscribirte a esta plataforma. Gracias sinceras. Nos vemos en la próxima. Bendiciones familia. Claro que sí.